¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jacobo Aguilar Mucho gusto, don Jacobo ¿Qué opina del evento que se está llevando a cabo este día? Bueno, pues la verdad es que es un gran honor estar por acá, verdad Es impresionante ver a tanta gente reunida Queremos siempre que la gente esté a gusto, que todos estén bien Y la verdad muy contento, muy orgulloso de conocer a Uriel Ruano Que han hecho una gran labor con la revista Y pues un poco nervioso de los resultados Ahí estamos nominados para un par de categorías A ver qué pasa Con que tenemos un nominado aquí ¿Y en qué categoría va? Pues estamos nominados ahí para Leyenda También para la tienda FS Skate Shop También estamos en la categoría de video, de team y demás Tenemos ya una gran trayectoria Así que pues es un honor siempre estar presente Y no digamos nominado, verdad Bueno, le deseamos la mejor de la suerte en sus nominaciones Y espero verlo más tarde ¿Cuáles son sus nombres? Papagayo Big Man Ok, estamos aquí con Papagayo y Big Man ¿Qué piensan de cómo se está llevando a cabo este primer award En lo que es específicamente el deporte de skateboarding? Pues la verdad es un buen evento Yo creo que es justo y necesario premiar a los mejores skaters A los mejores talentos de este deporte a nivel nacional Yo pienso que es interesante porque ya ha crecido Guatemala el skate Créeme que es algo tan lindo lo que siento Se siente el feeling aquí Sí, la verdad es que ya era hora de que esto pasara, verdad Bueno, muchísimas gracias Les doy gracias por su convivencia Por sus palabras motivadoras Y esperamos verlos más adelante ahí en el show ya, verdad Para darle inicio Que vean el skateboarding Un saludo Bueno, ahorita vamos a entrevistar A los break dancers Que nos visitan De la capital Para hacerles una entrevista respectiva Su nombre es Big Bang Buenas tardes jóvenes ¿Cuáles son sus nombres? Me llamo Pablo B-Boy Racing Mucho gusto Yo soy Dr. Wabit Quisiéramos hacerles una pregunta específica ¿Qué los motiva a ustedes a llevar a cabo la escena break dancing Y a tratar de fusionarla con el skateboarding? ¿Creen que tiene alguna similitud o simplemente se da porque se da? Pues sería más de talento de cada uno Como uno más le gustaría Porque es diferente a nuestro estilo Con el de ellos, verdad Entonces, como uno lo asimila Diferente a nuestro baile se llama B-Boy Entonces, eso es diferente al skate Si se fusionara y se llevaría a cabo Sería como que un monstruo Un chaval monstruo En cultura y en todo La siguiente pregunta es ¿Qué piensa de esta clase de eventos que se están Bueno, podemos ver en esta por primera vez La oportunidad que se nos está dando De llevarnos Skates Award En la ciudad de Guatemala ¿Qué piensa del movimiento skate en Guatemala? Pues bueno, lo veo muy bueno El movimiento está en calidad Los chavos están en pilas Y también, por ejemplo Con lo que mencionaste antes De que relacionar el break dancing y todo También para demostrarte que Aunque somos culturas diferentes Entonces, no nos tenemos que llevar mal Que cada quien tiene su rollo Pero se respeta ante los demás Porque lo que ellos pueden hacer Con su tabla Nosotros no lo podemos hacer Y lo que nosotros lo podemos hacer Con la música No, ellos no lo pueden dejar Pero igual para que Todos olviden de que no No es esa rivalidad Sino que todos amigos Cada quien con su rollo, verdad Muchas gracias Bueno, buen punto que dio Respeto sobre todo, verdad Y siempre apoyando la escena underground En Guatemala Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos pudieron decir sus nombres Gabriela Witt de Tennis Center Claro Mucho gusto Yo soy Dr. Wattie De EFES Bueno, pues vamos con una típica Y simple pregunta ¿Qué opina usted, señora Wattie De la escena skateboarding en Guatemala? Pues fíjate que hasta el momento Como que va creciendo, verdad Ya ahorita en los hours Es un gran nivel para Guatemala El skateboarding en Guatemala Hay un buen nivel para los problemas Que me apoyan Pero ahorita ya Ya va creciendo Muchísimas gracias Lalo Yo sé Yo creo que nada De la escena de skateboarding día tras día ¿Voy? Ya has estado un par de años en ella Yo creo que nada Si crees que esto va para más O simplemente Aquí quedamos No Yo me voy a pensar que sí Seguimos avanzando Porque Gente ya es un poquito De emprendedora Como Uriel Noé Todos Siguen avanzando Muchísimas gracias Por esa respuesta Les damos gracias A los dos Que disfruten el show ¿Cuáles son sus nombres? Andrés Salomán Los amigos Los amigos Veo que ustedes dos representan al equipo 502 Son uno de los nominados en este savoir Primero savoir por el spot La pregunta sería para los dos igual ¿Qué piensan de eventos de esta clase con esta magnitud? El apoyo, los patrocinadores ¿Qué piensan? Eh Yo pienso que está bien Porque así No sé Podemos 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 decir que el skate crezca Y que mucha Gente que no conoce este Este Esporte por así decirlo Va Lo pueda Lo pueda Conocer Muchas gracias Carlitos La misma pregunta para usted ¿Qué opina de eventos de esta magnitud? ¿Qué opina de eventos de la Vida? No sepan ¿Qué opina de eventos de esta magnitud? Bueno pues Creo que Está muy bien Porque Eso nos hace Convivir más con los planos de los skaters Y Podemos Llegar a Muchos Lugares Eso nos hace subir nuestro nivel Y Podemos llegar internacionalmente No solo en Guatemala Por cierto, muy cierto Bueno jóvenes Muchas gracias Por esta entrevista Se los agradezco, se los agradezco mucho, nos vemos mucho, porque hayan en el mundo.